Este lunes se hizo el lanzamiento oficial de las Invernadas 2010 en dependencias del Hotel Cabo de Hornos ante una gran asistencia de público, concejales, el serime de gobierno Miguel Schweizer, el presidente del Comité Organizador del Festival Folclórico de Patagonia, Pedro Sánchez, entre otros. Fue el alcalde de Punta Arenas, Vladimir Unvisa, quien expresó que este será un año de tremendos desafíos y que en este sentido estas Invernadas se enfrentarán con mucha pasión y mucho coraje. Hay que ponerle mucho corazón, mucho ñeque, porque no vamos a tener los recursos que en un comienzo nosotros pensábamos íbamos a contar para poner de pie las Invernadas. Pero cuando se dijo en un momento determinado no a las Invernadas, nosotros dijimos con mucha fuerza sí a las Invernadas. El Edil en este sentido expresó que Punta Arenas cuenta con las capacidades y por sobre todo es de vital importancia de la entrega generosa de la ciudad para poder llevar a cabo este evento tan importante. No solo para Punta Arenas, sino también para Puerto Natales, Tierra del Fuego y la Patagonia Argentina. Arigó que tal como el año pasado, habrá muestras artísticas, gastronómicas, muestras de cine, culturales y juegos artificiales, se escogerá a la reina y se agregarán actividades deportivas. Se tendrá el Festival Folclórico de la Patagonia, que se hará con mucho esfuerzo debido a los pocos recursos que hay este año, por lo que se apela a la solidaridad de los artistas chilenos y argentinos, se aseveró el alcalde. Además declaró que se recortó el presupuesto municipal para las Invernadas, 15 millones. El gobierno regional se había recibido 70 millones, por lo que se está aspirando a que solo sean 30 millones. Concluyó que pese a estos inconvenientes de presupuesto, se hará, no obstante, un gran festival y una gran invernada, que desde el 1 de julio comenzando con actividades juveniles, se extenderá hasta el 25 de julio con el Carnaval de Invierno.